Ante la reducción de espacios de circulación para los automovilistas sobre los carriles de la avenida Camarón Sábalo en renovación, la Dirección de Obras Públicas reconoce que podrían repuntarse los accidentes. Juan de Dios Garay Velázquez, titular de la dependencia, señala que costará trabajo dar cabida a la nueva cultura que tiene que ver con el transporte amigable con el medio ambiente, sin embargo aseguró que se trata de algo que vale la pena. Introducir un carril con convivencia, uno de cada sentido, con convivencia con la bicicleta, en donde va tráfico vehicular y bicicleta, es un paso fuerte, que se hace en otros países, en donde hay una cultura construida a lo largo del tiempo, puede haber accidentes por hora, pero vamos intentándolo. Tenemos que pasar en la ciudad, en un momento determinado, a darle el espacio que le corresponde al peatón, darle el espacio que le corresponde al sistema de transporte alternativo. Garay Velázquez reveló que tanto en esta vialidad como en la Rafael Buelna, se registra un avance significativo, estando casi por concluir en su totalidad. Todavía, porque ahí, aparte de concluir el aspecto de señaléctica, la semaforización en el sitio, va a hacer falta el motivo central. Las vialidades en términos de pavimento están totalmente concluidas, Rafael Buelna tendrá detallitos menores, yo te puedo decir que de instalaciones y de equipamiento urbano le faltará un 1% y a Camarón Sábalo le faltará un 5% de equipamiento. Sostuvo que pese a que se ha reducido el tiempo de construcción en ambas obras, impulsadas por el gobierno del estado en coordinación con el municipio, se estará garantizando que las dos sean de la calidad que demanda la ciudadanía. Con imágenes y edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.